La Playa del Sazón de los Abuelos Estamos aquí en la Playa de Veracruz Venimos a pasar un ratito a refrescarnos aquí a la playa Miren que bonita está Aquí andamos entre el agua Refrescándonos un ratito Y así se ve este día Está muy bonita la mañana Ahí están los hoteles Y aquí ya está la playa Y al fondo se ve el acuario Y así está aquí la Playa América Ahorita todavía no hay mucha gente porque es temprano Pero ya más tarde va a haber muchísima gente Miren que bonito está Bueno, les hice un cortito video nada más Para no aburrirlos Para que vean nada más Que aquí está ahorita el buen tiempo Para disfrutar un rato en la playa Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!